No sé dónde mierda está, mucho Puta la weá, weón Quiero romper la weá, espera, a ver Uuuuy Qué pesado, déjame, weón, por favor Mira, weón, sí, está fácil Está fácil, está fácil, mira Le hago así, le hago así, le hago así Y aquí giro Como me dijeron al principio Clau, gracias Con los 10 meses, no me quitean Pero déjame girar, po, conche Tu madre, si es que me voy a volver A ver Ah, no funciona, sí Qué pasó, bonita Qué ando buscando Me estoy jugando a una weá, mira No creo que lo saque Pero está complicado Hasta ahora lo entiendo mucho O sea, es que algo así Pero yo diría que menos difícil Lo que pasa es que estoy aprendiendo los controles No, es que me dio paja Que me dijeron que era mejor con un teclado Y parece que no Ya, weón, deja Me dieron un Esa weá que me dieron Fue por tonto Qué control tiene Uno de Xbox Pero weón, por favor Conchitumare Ah Ok Ya, la re La re La re La re Esta